Habíamos previsto y la tuvimos, entrevistas con referentes de esta mesa, que es una mesa amplia, en este caso del peronismo, pero nosotros, bueno, teníamos una entrevista con Agustín Rossi por pedido de la Mesa Nacional, la tuvimos, ya la habíamos pautado y de la misma manera con Víctor Santa María, que es presidente del Partido Justicialista de Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué temas trataron? Tratamos temas que tienen que ver con la conformación o el camino a la conformación del Frente Nacional Patriótico, si se le puede llamar de alguna manera, esto es una denominación de intención nada más. Bueno, desde nuestro partido, nosotros como frentistas que somos y estamos siempre con esa voluntad, tanto sobre todo en el orden nacional, que es mi representación, y bueno, nosotros acá en la provincia de Catamarca somos parte del Frente Justicialista para la Victoria, que ha vuelto a ganar las elecciones ahora, el año pasado, y en ese sentido soy diputada provincial, miembro de ese bloque. Así que sí, por eso estamos acá y acompañando, en realidad, no estamos participando en este momento de las comisiones, vinimos por eso, pero aplaudimos todas las acciones, todos los ámbitos de conversación, de discusión, de diálogo, que se abran en lo que es el campo nacional y popular, porque es absolutamente necesario intentar confluir en puntos de acuerdo desde las distintas fuerzas sociales, políticas, territoriales, porque hay que revertir esta situación en el país, en el orden nacional, que nos está llevando a un retroceso abismal en cuanto a derechos y situación económica. Esto lo viven todos los ciudadanos, todas las personas, todas las familias. Creo que está además de escribir lo que nos está pasando en términos del deterioro del poder adquisitivo, la posibilidad de consumo, la posibilidad de acceder a una mejor vida. Así que creo que es una responsabilidad de toda la dirigencia del país, del campo, como dije, y nosotros estaremos ahí como partido intransigente aportando lo nuestro.